Abramos hermanos la palabra del Señor y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Marcos Dice la palabra de Dios el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo número 30 en adelante Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos Les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo matarán y a los tres días de muerto resucitará Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa Jesús les preguntó Que venían discutiendo por el camino Pero ellos se quedaron callados porque en el camino Habían discutido entre sí quien era el más importante Entonces Jesús se sentó Llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor De todos Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Seguimos hermanos con este estudio del Evangelio de Marcos Y hemos leído en este versículo 30 que se nos dice Que Jesús dejó aquel lugar y comenzó a pasar por Galilea Cuando Marcos dice allí Que dejó aquel lugar Aquel lugar se refiere Bueno eso Tendríamos nosotros que retroceder en lo que hemos venido viendo Pero si usted va leyendo hacia atrás Llegará al punto donde verá Que la última mención que se hizo de un lugar Era Cesarea de Filipos Entonces uno entendería Que lo que el versículo quiere decir Es que Jesús salió de Cesarea De Filipos Y entonces comenzó A atravesar la región de Galilea ¿Por qué atravesarla? Porque en el 33 Se va a mencionar la llegada De Jesús a Capernaum Entonces Galilea Era la región donde el Señor Había habitado desde su infancia Y era el lugar también donde Él había desarrollado La mayor parte de sus milagros Y donde había permanecido En la mayor parte de su ministerio De manera que Si Jesús era conocido en algún lugar Ese lugar indudablemente Era Galilea Pero a pesar que Era el lugar donde todo el mundo le conocía El propósito del Señor era Poder atravesar Galilea Sin que las personas lo supiesen Vea el versículo 30 Dejaron aquel lugar Y pasaron por Galilea Pero Jesús no quería Que nadie lo supiera Después en el siguiente versículo Se nos dirá Que la razón por la cual Jesús no quería que nadie lo supiera Era que Él estaba Instruyendo a sus discípulos Era una cosa difícil Que el Señor pudiera Atravesar Galilea Y que las personas no lo supieran Sin embargo es el lugar Que Él decidió Escoger y atravesar En el momento cuando Él quería Tener un momento O más tiempo Con sus apóstoles Y poderlos formar Este hecho Que Jesús no quería Que nadie supiera Que Él se encontraba ahí Viene a reforzar Lo que ha sido Una característica Del Evangelio de Marcos Y que lo hemos visto A todo lo largo de Él Que se ha venido repitiendo Y es el tema Que Jesús siempre Escondía Su identidad Mesiánica Por eso es que A este tema Los estudiosos De la Biblia Le dan el nombre De El secreto Mesiánico Porque era que Jesús Guardaba en secreto El hecho que Él era El Mesías Y cuando alguna persona Ya sea un discípulo Ya sea porque Un demonio Lo reconocía O porque un milagro De sanidad Normalmente Revelaba que Él era El Cristo Inmediatamente Mandaba A las personas A callar Y a que no le dijeran A nadie Lo que había ocurrido Esa es La razón principal Por la cual Ahora Jesús no quiere Que las personas Sepan que Él Está atravesando Esa provincia De Galilea Ahora En el versículo 31 Dice Porque estaba Instruyendo A sus discípulos Les decía El hijo del hombre Va a ser entregado En manos De los hombres Lo matarán Y a los tres días De muerto Resucitará Y el 32 Añade que Ellos O sea los discípulos No entendían Lo que quería decir Con esto Y no se atrevían A preguntárselo Comenzando En el capítulo 8 Iniciamos Hermanos Una nueva Sección En este evangelio De Marcos Y es que La sección Está determinada Por la repetición De tres ideas Ideas Que siempre Van juntas Es decir Hay una idea Triple Que se repite Varias veces Entre el capítulo 8 Y el capítulo 10 Del evangelio De Marcos Y cuáles son Esas tres ideas La primera Es que Jesús Les está anunciando Que él ha de ser muerto Y ha de resucitar La segunda Es que sus discípulos No entienden El significado De eso Y tercero Es Que Jesús Siempre Les está instruyendo Estas tres verdades Siempre Aparecen Juntas Repito Entre los capítulos 8 El anterior El 9 Que estamos viendo Ahora Y el que ha de seguir Que es el 10 No siempre Hermanos La presentación De esas tres Ideas Se hace de una manera Tan clara Y tan cercanas Como las tenemos Ahora En estos versículos 31 y 32 Porque ahí Puede usted Encontrar Los tres elementos El anuncio De Jesús De su muerte Segundo Que sus discípulos No le entendían Y tercero Que él Estaba Instruyendo A sus discípulos En otros pasajes Como por ejemplo En el capítulo 8 Las ideas Se encuentran Un poco Más dispersas Pero Siempre Los tres elementos Están presentes Por eso es que Yo no se lo mencioné Cuando pasamos Por el capítulo 8 Si no Hasta llegar A este capítulo 9 Donde usted puede ver Que esos tres elementos Están ahí Muy claros Y también Han de continuar Presentándose Hasta El capítulo 10 Del capítulo 10 En adelante Vamos a entrar Ya en otra Sección del evangelio De Marcos Pero ahora Reflexionemos Hermanos En cuál es El propósito De este evangelio Al presentar Juntos Esos tres elementos Se los vuelvo A repetir El primero Es que Jesús Está anunciando Su muerte Y resurrección Segundo Que sus discípulos No entienden Eso Y tercero Que Él Está Enseñándoles A sus discípulos Él está Tan concentrado En enseñar A sus apóstoles Que por eso Ni quiere Que sepan Que Él Está atravesando La región De Galilea Para tener Más tiempo Y formarlos A ellos Ahora Si usted Reflexiona En estas tres ideas Usted verá Que hay Como una conexión Entre ellas Y reflexionando En esos tres elementos Realmente no es difícil Entender Por qué Marcos Los presenta Siempre unidos Y ese elemento Viene a ser Lo que le da Carácter De unidad A esta nueva sección Del evangelio Que es en la que Nos encontramos Si Jesús Hablaba Que iba a morir Y estaba Capacitando Sus discípulos Aunque ellos No entendían Ahí está Claro ¿Cuál es El sentido? Y el sentido Es de que Si Jesús Va a morir Significa Que Él Ya no va A continuar Con sus discípulos Y si Él ya no va A continuar Con sus discípulos ¿Quién Continuará La obra? Porque La muerte Del Hijo De Dios No sería La muerte De sus enseñanzas El cristianismo No moriría Con la muerte Del Cristo Es lo inverso Con la muerte Del Cristo Es que nace El cristianismo Pero para que Ese cristianismo Naciera Y pudiera Continuar Tenía que haber Hombres Debía haber Personas Que continuaran La labor Y las enseñanzas Que el Señor Jesús Había iniciado Esto hermanos Es como Si una persona Supiera que Por ejemplo Bueno Trabaja en un lugar Un lugar Donde ocupa Una posición Digamos Relativamente Importante Pero de repente Le sale Una oportunidad De trabajo En otro lugar Entonces dice Bueno Yo me voy A trasladar De trabajo Pero sería Muy irresponsable De mi parte Si en el lugar Donde trabaja En la actualidad Simplemente le dijera Mire jefe Ya me voy Ya no voy A venir mañana Porque quien Va a tomar Su lugar Entonces Lo que es Correcto Es que la persona Anuncie Por lo menos Verdad Con unos Treinta días De anticipación Depende Verdad El tipo De trabajo Que desempeñe Pero que le dijera A su jefe Oiga Se me ha presentado Una oferta De trabajo Y yo quiero Tener una superación Personal Y también Mejorar mis ingresos Entonces yo me voy A retirar de la empresa Pero quiero decirle Que voy a continuar Por un mes más Para así poder ayudar A la persona Que usted quiera O decida Que tome mi lugar Entonces viene el jefe Y dice bueno Muchas gracias Entonces le coloca A alguien Y le dice bueno Prepárenlo a él Y durante esos días Comienza a capacitarlo Para que cuando él se vaya Las cosas Marchen sin mayor dificultad Dentro de la empresa Exactamente lo mismo Es lo que Jesús Está haciendo ahora Como está llegando Al final De su ministerio Él ahora está Preparando a sus discípulos Porque son ellos Los que van a seguir La obra El problema Es Lo que dice Marcos Que ellos No entienden Y por eso Yo le decía Esa idea De que ellos No entendían No siempre No siempre es tan clara Como en este Capítulo 9 Porque si vamos Al 8 Es la ocasión Cuando Jesús Anuncia su muerte Y entonces viene Pedro Y le dice Señor que eso En ninguna manera Te vaya a ocurrir Es decir Él no entiende Y Jesús Le tiene que decir Palabras fuertes Decirle Satanás Y decirle Tú no tienes La mirada puesta En las cosas De Dios Sino que En la de los hombres No entiende Pero lo mismo Está ocurriendo Ahora Él les está diciendo Oiga Que más claro Podía hablar Jesús Estas eran las Palabras de Él El Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos De los hombres Lo matarán Y a los tres días De muerto Resucitará Que hay de oscuro En esas palabras Si uno dijera Bueno quizás Ellos no sabían Quién era el Hijo del Hombre Claro que si lo sabían Porque ya le hemos Explicado Que Hijo del Hombre Era un concepto Que Jesús Se atribuía A sí mismo Y nadie Se hubiera atrevido A tomarlo O ponerlo En otra persona Y los discípulos Aceptaban Que Jesús Era el Hijo del Hombre Que aparece En el profeta Daniel Era claro Que Él estaba hablando De sí mismo Está diciendo Que Él Será entregado En manos De hombres Que lo matarán Pero que A los tres días De muerto Resucitará No hay Hermanos Nada que uno No pueda entender O que nosotros No entendamos Excepto El hecho Que nosotros Tenemos la gran Ventaja Que desde que nacimos Sabemos Sabemos Que Jesús Murió Y resucitó Los discípulos No lo sabían Y también Hermanos Porque ya Lo he explicado Que era una Contradicción Lo que Jesús Está diciendo Que el Hijo del Hombre Lo matarán Si usted lee El concepto Del Hijo del Hombre En Daniel El Hijo del Hombre Es el que va Reinar Para siempre Es el triunfante Es el que No lo derrota Nadie Entonces Hoy Jesús Está diciendo Que el Hijo del Hombre Lo van a matar Eso simplemente No podía ser No cabía Eso hermanos Es como que Si nos dijeran Fíjese que van a matar A Dios Y eso Cómo va a ser Si Dios No muere A Dios No lo pueden Matar La idea Que Dios Muera Está totalmente Fuera De la visión Que nosotros Tenemos De lo que Es la naturaleza Divina Lo mismo Ocurría Con el Hijo Del Hombre Por eso Es que Ellos No lo comprendían Claro Ellos lo van A entender Después Después Es que Ellos van A comenzar A armar Las piezas Del rompecabezas Hasta entender Que era Lo que Jesús Había querido Decir Pero entonces Ahí hermanos Tenemos Algo importante Y es que Jesús Está preparando A los que Van a continuar Su obra De igual Manera Nosotros Hermanos Siempre Debemos estar Formando Otras personas No necesariamente Porque Usted Este Pensando Morirse Ya Aunque si Lo está Pensando Pues con Mucha Más Razón Que lo Hagan Pero si No lo Está Pensando Siempre Es bueno Que estemos En una Constante Formación De otras Personas Para que Estas Otras Personas Puedan Llenar Las necesidades Que se dan Dentro De la obra De Dios Por ejemplo El tema De los Líderes La generación De nuevos Líderes Es clave Para que Se pueda Tener Una obra De evangelización En las Casas Que sea Sustentable Si se Deja De generar Líderes Entonces Llegará Un momento En que El número De líderes Se irá Acortando O sea No sólo No habrá Un crecimiento Una multiplicación Sino que A la inversa Lo que Habrá Es Un Encogimiento Y por eso Es que Siempre Debemos Estar Formando A Otras Personas Para que Vengan Y sean Parte De la Obra Es lo que Jesús está Haciendo Ahora Usted Podrá Decir Bueno Pero como Jesús Ninguno Claro Porque Jesús Sólo Hay Uno Pero No se Trata De que Haya Otros Jesús De lo Que se Trata Es que Haya Otras Personas Que sigan La obra Que Jesús Inició O sea No que sean Igual que Él Que hagan Lo mismo Que Él Que hablaran Como Él Pero que Por lo Menos Continuaran La obra Que Él Había Arrancado Ya Uno No puede Esperar Que un Líder Que se Genera Va a ser Igual Que Otra Persona O que Un Predicador Será Igual Que Otro Que Existe Dios No tiene Necesidad De estar Clonando Personas Dios No lo Va a Hacer Porque Dios Reparte Su Gracia A Cada Uno Como Él Desea Simplemente Lo que Hay Son Personas Diferentes Es lo que Pablo Explica Muy Bien En su Carta A los Corintios Cuando habla Sobre el Tema De los Dones Y Dice Que A cada Uno Le ha Sido Dada La Manifestación Del Espíritu Para Provecho Pero no Para Provecho Personal De quien Tiene El Don Sino Para Provecho De la Congregación Que Es hacia La cual Debemos Ejercer Nuestros Dones Y Él Dice Claro Uno Será Ojo Otro Será Mano Otro Será Pie Otro Será Oído Y Lógicamente Es muy Diferente El oído Al pie Tienen Funciones Diferentes Pero Ambas Son Necesarias Entonces Cuando El Cuerpo De Cristo Esa Gran Variedad De Ministerios Se Se Combinan Entonces Vienen Articularse Igual Que El Cuerpo Humano Que Está Formado Por Muchos Miembros Pero Forma Un Único Organismo Viviente Lo Mismo Es la Iglesia Del Señor Uno No tiene Hermanos Que Desechar A las Personas Porque Fulano No es Igual Que Mengano O La Sutana No es Igual Que La Fulana Si No se Trata De que Haya Fotocopias Se Trata Que Cada Persona Desarrolle La Individualidad Que El Señor Le Ha Dado A Esa Persona Entonces Lo Que Debemos Hacer Es lo Que Jesús Hizo Estarse Multiplicando En Sus Disípulos Bien Llegamos Ahora Al Versículo 33 Donde Dice Que Llegaron A Capernaum En El Evangelio De Marcos En Tres Ocasiones Se Dice De Manera Clara Que Jesús Llegó A Capernaum Y En Dos De Esas Menciones Se Dice Que La Casa De Jesús Estaba En Capernaum Es decir Que Él Vivía Allí Estamos En La Perdón Esta es la Tercera Mención Ya Y la Última Que Se Va A Mencionar Capernaum En Este Evangelio Entonces Dice El 33 Llegaron A Capernaum Cuando Ya Estaba En Casa Que Era La Casa Donde Él Se Quedaba Jesús Les Preguntó A Sus Discípulos Que Venían Discutiendo Por El Camino Es decir Que Al Atravesar Galilea Que Él Les Venía Instruyendo Jesús Oyó Que Ellos Los Apóstoles Venían Discutiendo Él No Les Dijo Nada Siguió Caminando Llegó A Casa Y Cuando Ya Estaba En Casa Fue Que Les Preguntó De Que Venían Hablando Cual Era La Razón De La Discusión Y Dice El Versículo 34 Ellos Se Quedaron Callados Porque En El Camino Habían Discutido Entre Sí Quién Era El Más Importante Ese Había Sido El Tema De Discusión Es decir Los Discípulos Venían Peleando Digámoslo Para Ver Quién Era El Más Importante De Ellos Esa Discusión Que Ellos Traían Era Contraria A Todo Lo Que Jesús Les Ha Venido Enseñando Porque Recuerda El Pasaje Que Ya Lo Estudiamos Cuando El Señor Le Dijo El Que Quiera Venir En Pos De Mi Niéguese A sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígueme Cada Día Pero Buscar Ser El Más Importante Es Totalmente Lo Contrario De Negarse A sí Mismo Ellos Discutían Quién Es Más Importante Y Pedro Quizás Decía Bueno Acuérdense Que Cuando El Señor Subió A La Cumbre De La Montaña No Llamó A Ninguno De Ustedes Sino Que Solo A Mí A Jacobo Y A Juan Pero De Los Tres Creo Que Yo Soy El Más Importante Para Jesús Y Juan Le decía Cómo No Si Yo Soy El Que He Estado Con Él Pero Pero Acuérdate Que Yo Antes Que Llegaras A Jesús Yo Andaba Con Él Y Jacobo Le Decía Sí Pero Acuérdate Que Nosotros Abandonamos Las Barcas Dejamos A Nuestro Padre Por Seguir A Jesús Ah Yo No Les Decía Pedro Hasta Mi Suegra Dejé Bueno Y Hay A Quien No La Va Querer Dejar Le Decía Juan El Hecho Es Que Discutían Sobre Quién Era El Más Importante De Ellos De Cuando Jesús Les Preguntó Que Discutían Se Avergonzaron Ellos Sabían Que Estaba Mal Y No Le Respondieron Pero Jesús No Necesitaba Que Le Respondieran Porque Jesús Conoce El Corazón De Todos Los Seres Humanos Entonces Fue Que Dice El Versículo 35 Entonces Jesús Se Sentó Y Llamó A los Doce Para Darles Una Lección Cuando Ahí Dice Que Jesús Se Sentó Recuerde Que Esa Era La Costumbre En La Época Que El Que Enseñaba Era el Que Estaba Sentado Y Los Que Aprendían Los Alumnos Digamos O Los Estudiantes Eran Los Que Estaban En Pie Lo Contrario De Lo Que Se Hace Hoy Porque En Cualquier Escuela O También En Cualquier Universidad Quienes Están Sentados Son Los Alumnos Y Es El Maestro El Que Está En Pie Pero En La Época De Jesús Era Lo Inverso El Que Enseñaba Era El Único Que Estaba Sentado Porque El Era El Maestro Era El Que Tenía La Sabiduría Y Los Cuando Dice Ahí Que Jesús Se Sentó Ese Gesto Era Como Que Él Dijera Lo Que Viene Es Una Enseñanza Que Deben Aprender Es Una Cátedra Que Le Voy A Dar Y Fíjese La Palabra Cátedra Viene Viene Del Griego Porque Cátedra Era El Nombre Que Se Le Daba A La Silla En La Cátedra El Maestro Se Sentaba Por eso Es Que La Palabra Cátedra Suena Un Poco Raro Verde Porque Es Griego Es Una Transliteración Del Griego Entonces Dar Una Cátedra No Era Nada Más Que Sentarse En La Silla Y Cuando Se Sentaban En La Silla Es Que Estaban Enseñando Catedrático Es El Que Se Sienta En La Cátedra En La Silla Es decir Los Alumnos De Pie Y El Que Se Sienta Es El Que Va A Enseñar Cuando Jesús Se Sienta Eso Significaba Que Él Sea El Último De Todos Y El Servidor De Todos Como La Discusión Había Sido Quien Era El Más Importante De Ellos Hoy Les Está Diciendo El Que Quiera Ser El Primero Si Quiere Serlo Está Bien Solo Que Le Voy A Indicar Como Se Llega A Ser El Primero Y El Primero Es El Que Sea El Último De Todos Y Al Decir El Último Significa Que Sería Lo Inverso El Menos Importante Y Les Dice También El Servidor Que Significa El Esclavo De Todos Jesús Les Está Enseñando Cómo Es Que Las Cosas Funcionan Dentro De Su Reino Que Tiene Sus Propias Normas Y Reglas Diferentes Y No Solo Diferentes Sino Que Opuestas A Las Que El Mundo Tiene Porque En El Mundo Que Es Lo Que Las Personas Buscan Los Primeros Lugares Ser El Más Importante La Más Importante Y El Problema Es Que Es Espíritu Del Mundo Ha Entrado Dentro De Las Iglesias También Porque Dentro De Las Iglesias Bueno Ahí Ahí Mimo Lo Tiene Son Los Doce Apóstoles Y Están Peleando Por Poder Lo Que Debería Ser Servicio Ellos Lo Han Convertido En Una Lucha De Poder Entonces Dentro De Las Iglesias También Se Puede Presentar El Mismo Pecado Y Es Que Las Personas Ven La Iglesia Como Un Lugar Donde Pueden Adquirir Poder Y Llegar A Ser Los Más Importantes La Iglesia En Sus Orígenes Usted Sabe Que Fue Perseguida Hubo Se Calcula Alrededor De 11 Millones De Cristianos Que Fueron Asesinados Durante La Época De Las Persecuciones Romanas Que Más O Menos Duraron 200 Años Es decir Que Estamos Hablando De Una Matanza Espantosa En La Historia De La Humanidad Superada Únicamente Por La Matanza De Indígenas Que Hubo En Nuestros Países Hoy Latinoamericanos Donde Se Calcula Que Alrededor De 30 Millones De Indígenas Fueron Asesinados De Manera Abierta O Por Enfermedades O Por Trabajo Incesante Pero Después De Ese Magnicidio Vendría La Persecución Contra Los Cristianos Entonces Ser Un Pastor O Ser Un Líder Cristiano No Era Algo Que Causara Gracia Durante Los Primeros Siglos Y Por Eso Es Que La Iglesia Conservó Tanto Su Pureza Porque El Que Ocupaba Esas Posiciones Verdaderamente Debía Estar Dispuesto A Entregar Su Vida Por La Causa Que Vivía Pero Hoy La Cosa Ha Cambiado Hoy Vivimos Situaciones De Tranquilidad Y De Paz Y Entonces Las Iglesias Se Pueden Ver Como Una Empresa Las Iglesias Se Pueden Ver Como Como Un Negocio Hace Quizá Unos Siete Años Más O Menos Yo Conocí Un Empresario Un Negociante Que Él me lo Dijo Claramente Me dijo Mire Me dice O sea Él fue Honesto Honesto Relativamente Porque Mire Yo Soy Negociante Yo Tengo Varios Negocios Y Yo He Visto Que Tener Una Iglesia Eso Da Dinero Así Que Yo Voy A Invertir Dinero Me Una Iglesia Voy A Buscar Un Local Voy A Poner La Silla Voy A Poner El Sonido Y Voy A Buscar Predicadores Pero Yo Voy A Ser El Dueño De Todo Y Las Ganancias Van A Ser Mías Yo Le Voy A Pagar Un Salario Dijo A Los Pastores Que Van A Estar Predicando Pero Van A Ser Empleados Míos Porque El Negocio Va A Ser Mío Entonces Le Dije Bueno Y Yo Que Pinto En Eso Para Que Me Viene A Contar Le Dijo Lo Que Pasa Es Que Yo Quiero Que Usted Me Diga Cuáles Son Las Claves Para Que Funcione Como Iglesia Porque Me Dijo Yo He Visto Que Hay Iglesias Que Funcionan Y Otras Que No Funcionan Pero Yo No Quiero Fracasar Yo Quiero Hacer Fundar Salga Bien Bueno El Primer Negocio La Primera Clave Le Dije Yo Es Que Hay Que Tener Las Motivaciones Correctas Y Si Usted Lo Está Viendo Como Un Negocio No Le Va Funcionar No Se Trata De Tener Dinero Bueno Él Se Molestó Porque Él Pensaba Que En Egoísmo Yo No Le Quería Decir Y Aunque Le Hubiera Dicho De Nada Le Hubiera Servido Porque Los Que Él Iba Contratar Como Predicadores Iban A Ser Sus Empleados Ellos Iban Estar Ahí Por Su Salario Literalmente Lo Que Jesús Dijo El Asalariado Que Cuando De Venir El Lobo Lo Primero Que Hace Es Que Huye Porque Las Ovejas No Son De Él Eso Es Real Lo Que Le Estoy Diciendo En verdad Sucedió Vea Esta Persona El Mérito Que Yo Le Veo A Este Hombre Es Que Fue Honesto Una Honestidad Que Llega A Ponerlo Casi Como Un Sinvergüenza Verdad Porque Claramente Dijo Lo Que Él Quería Pero Vea La Visión Que Tiene De La Iglesia Que Es Una Empresa Que Yo Me Compongo Ahí Hago Dinero Y Así Como Puedo Invertir En Vender Champú En Vender Calcetines Puedo Invertir También En Una Iglesia Para Que Me De Dinero Hay Personas Que Ven Así La Obra De Dios Como Una Manera De Tener Poder Y Entonces Son Igual A Los Apóstoles Que Discutían Entre Ellos Quién Es El Más Importante Y Si Eso Es Lo Que Quieren Lo Que Se Va A Producir Son Luchas De Poder Por Quién Se Queda Al Frente De Determinada Posición Y Para Eso Si Es Necesario Hacer Trampa La Hace Si Es Necesario Echarle Zancadía A alguien Lo Hace Oiga Para No 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 Lejos Hermanos Hace Eso Si Fue Hace Más Tiempo Unos Que Le Puedo Decir Más De Diez Años Pero Fue Aquí Aquí En Esta Iglesia En Un Privilegio Importante No Le Voy A Decir Cuál Es Para Que Los Que Tienen Ese Tiempo No Vayan A Adivinar Pero Mire Había Un Hermano Que Tenía Un Privilegio Importante Aquí En La Iglesia Y De Repente Yo Me Enteré Que Él Ya No Estaba Y Que Habían Puesto Otro Hermano Pasaron Algunos Meses A Los Meses Como El Hermano Al Quien Habían Quitado Yo Lo Conozco De Hace Años Y Tenemos Una Amistad Es 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 Me Conoce Y Yo Lo Conozco A Después De Meses Un Día Llegó Algo Triste Y Entonces Él Comenzó A Contarme Y Me Dijo Hermano Fíjese Que Usted Sabe Que Ya No Estoy En Tal Privilegio Si Le Dije Me Entere Entonces Me Dijo Yo Quiero Contarle Que Lo Que Pasó Es Que La Persona Que Está En Ese Privilegio Ahora Él Mintió O sea Él Había Fabricado Una Mentira Tan Grande Que Llevó A que Lo Quitaran A él Para que Lo Pusieran O sea Que Quitaran A este Hermano Para que Lo Pusieran A él O sea La Historia Era Tan Increíble Le Podría Decir Que Yo Le Dije Pero Eso Es Cierto Si Me Dijo Yo No Puedo Creer Eso Si Me Dijo Y Me Dijo Sabe Me Dice Por Que No Lo Manda Llamar A Él Y Usted Me Dice Cuando Y Yo Vengo Y Delante De Él Le Digo Lo Que Le Dicho Está Bien Y Como Al Otro Hermano Que Estaba Yo También Lo Conocía Desde Que Era Soltero Luego Que Se Casó Luego Que Tuvo Su Familia Los Conocía Los Dos Lo Mandé Llamar Al Otro Hermano Y Llegó Pues Sin Saber De Que Se Trataba Porque Hacía Meses Que Habían Quitado Al Otro Hermano Entonces Llegaron Los dos Se Saludaron Entonces Yo le dije Al hermano Al que habían Quitado Bueno Dígame Lo que Me dijo El otro Día Y Empezó A decirme Palabra Por Palabra Él Me dijo Inventó Esta Y Esta Y Esta Mentira Le dijo A fulano A mengano Con el Tal De influenciar La decisión Lo logró Me Quitaron Y Todo Lo hizo Porque Él Se Quería Quedar Y Entonces Yo le Pregunté A él Mire Y Es Cierto Lo que Él Está Diciendo Y Me Dijo Si Me Dijo Me Da Vergüenza Me Dijo Reconocerlo Pero Es Cierto Y Lo hice A propósito Y ¿Por qué Lo hizo? Porque Yo quería Esa Posición Y La Tenía Pero Como Aquello Que Se Arrebata Cuando Dios No Lo Ha Dado No Dura Mucho Yo No Sabría Decirle En este Momento Cuánto Tiempo Él Yo No Dije Nada Hasta Hoy Es Primera Vez Que Lo Estoy Diciendo Solo Ellos Dos Lo Saben Porque Solo Los Tres Estuvimos En Esa Plática Y Le Digo Fue Hace Diez Años O Más Bien Diría Más De Diez Años Yo No Dije No Dije Nada Pero Sabe Este Hermano Que Había Hecho Esa Trampa Se Vino Abajo Bueno De Hecho Ni Está Ya En La Iglesia Porque Fue Un Derrumbamiento De Él De Su Vida De Su Hogar Fue Una Cosa Triste Pero Vean Lo Que Ocurre Jesús Todavía Pregunta Qué Es lo Que Discuten Entre Ustedes Y si Usted Me Dice Bueno Y cómo Es Posible Que Dentro De La Iglesia Haya Lucha De Poder Que Hay Envidias Que Haya Un Hermano Que Le Hace Zancadía Al Otro O Una Hermana Que Le Hace Trampa O O sea Cómo Puede Existir Eso Hay Varias Razones La Primera Es Por El Pecado La Maldad Que Hay En El Corazón Del Hombre Del Ser Humano Lo Lleva La Ambición Lo Lleva La Búsqueda Del Entonces Quiere Tener Control De La Gente Quiere Que Lo Vean A Él Al Hombre Le Gusta La Popularidad Le Gusta La Fama Le Gusta Que Lo Aplaudan Le Gusta Que Lo Exalten Y ¿Por Qué? Ah Porque Es El Pecado Que Anida En El Hombre Es Lo Que La Escritura Dice Cuando Hablaba De Nombrar Ancianos Decían No Vayan A Poner A Uno Nuevo A Un Recién Convertido No Vaya Ser Que Se Llene De Vanidad Y Caiga En La Condenación De Satanás Ese Fue El Pecado Que Hizo Caer A Satanás El Orgullo El Deseo De Querer Sobresalir El Deseo De Querer Estar Por Arriba De Los Demás Personas Que Se Jactan De Lo Que Son De Lo Que Tienen Que Se Jactan De Las Amistades Yo Soy Amigo Fulano Yo Soy Amiga De Mengano Entonces El Pecado Es El Que Lleva Las Personas A Querer Popularidad Y Ser Los Más Importantes Pero Hay Otras Razones También Otra Razón Es La Baja Autoestima Que Las Personas Tienen De Sí Mismas Las Personas Que Tienen Problemas Con Su Autoestima Siempre Andan Buscando Compensarla A Través De Proyectarse A sí Mismos Hablan Más De Sí Mimos Que De Jesús Hablan Más De Su Vida Que Del Evangelio Hablan Más De Sus Supuestos Logros Que De Las Escrituras Pero ¿Por qué Lo hacen? Porque Tienen Una Baja Autoestima De Quieren Compensarla De Una Manera Se Sienten Tan Poca Cosa Se Sienten Tan Sin Importancia Eso Es lo Peligroso De Entregarle Una Posición A Una Persona Que Tenga Baja Autoestima Si Alguien Tiene Baja Autoestima Será Una Persona Cohibida Tímida Que Incluso Busca El Aislamiento Que No Acepta Desafíos Pero Si A Esa Misma Persona Porque Usted Dice Ay Que Humilde El Hermano Que Humilde No No Es Que Sea Humilde Es Que Tiene Un Problema De Baja Autoestima Que Se Expresa De Esas Maneras Esa Esa La Característica De La Persona Que Tiene Baja Autoestima Creyente O No Creyente Timidez Una Sed Desesperada Por Cariño Y Aprobación Una Búsqueda De Expresiones De Cariño De Quien Sea Dan Dan La Impresión Que Son Humildes Pero Si A Esa Persona Usted Le Da Cierta Posición Que Le Da Cierto Poder Sobre Otras Personas Se Vuelven Despiadados Se Vuelven Tremendos Porque Su Misma Baja Autoestima Les Hace Comenzar A Dañar A Los Demás Porque Quieren Controlarlos Porque Esa 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 timidez La Remedian Maltratando A las Personas Teniéndolas Bajo Control Es Que Usted No Debe Haber Hecho Nada Sin Pedirme Permiso A mí Porque Yo Soy Su Encargado No Haga Nada Si No Me Pide Permiso A mí Esa 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 Tiene La Gente Como Que Si Fuera Una Dictadura Como Que Si Fuera Un Control Absoluto Que Dice Mire Hermano Fíjese Que Fui A San Miguel A Ver A Mi Familia Y Por Que No Me Dijo Nada Que Usted Se Manda Solo Cada Vez Que Usted Vaya A Salir Tiene Que Decirme A mí Porque Yo Soy Su Encargado Esa 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 Inseguridad En Ese Momento Se Está Mostrando Esa Inseguridad En Autoritarismo En Que Quieren Tener El Control Total De La Gente Esa Inseguridad Por Eso Buscan Ser Los Más Importantes Por Eso Es Que Hay Que Ser Muy Cuidadosos En A Quien Se Le Entregan Posiciones De Autoridad Sobre Otras Personas Y Por Eso Es Que El Dicho Que Tienen Las Personas Pero Que Son Dichos Que Por Algo La Gente Los Conserva Por Siglos De Las Aguas Mansas Que Me Libre Dios Porque De Las Bravas Me Libro Yo Y Ese No Es Un Dicho De Ayer Ni De Antier Eso Tiene Siglos Y A veces Vienen Hermanos De Donde Ni Imaginamos Nosotros Pero Que Quiere Decir Ese Dicho Que Hay Gente Que No Parece Hay Personas Que Se Ven Tan Dulces Tan Tranquilas Pero Denles Un Poquito De Autoridad Y Se Vuelven Tiranos Se Vuelven Tiranas Por Eso Hay Que Ser Cuidadoso Pero Hay Otra Razón Por La Cual Las Personas También Buscan Ser Las Más Importantes Dentro De La Iglesia Y Es Porque Quieren Compensar Sus Propias Frustraciones Las Frustraciones Que Tuvieron En Su Vida Porque Quizá Fracasaron Como Estudiantes Quizá Tuvieron Sueños De Querer Emprender Cosas En La Vida Sueños Legítimos Pero Como Usted Sabe Que En Nuestro País El Tener Oportunidades No Es Algo Que Todos Tengan Es Un Privilegio De Las Personas Que Tienen Las Mejores Los Mejores Recursos Para Tener Acceso A Es Privilegios Hay Personas Que Pueden Ser Muy Capaces Y Que Si Tuvieran La Oportunidad De Estudiar Un Bachillerato De Estudiar Una Carrera Universitaria Serían Brillantes Pero No Tienen La Oportunidad Entonces Que Ocurre Son Personas Frustradas O Pudiera Ser Que Por Su Araganería Porque Se Dedicaron A Vagar Todo Le Salió Mal En La Vida Algunos La Cabeza No Le Da Y No Tienen Culpa Que No Le De Así Nació Y Como Dice Otro Dicho Verdad Genio Y Figura Hasta La Sepultura Que Va A Ser Para Cambiar Pero Entonces Que Ocurre Dentro De La Iglesia Que Dentro De La Iglesia Es Una Comunidad Abierta Donde Todos Tienen La Oportunidad De Ascender Sobre Todo En Una Iglesia Celular Como Es La Nuestra Donde Hay Tantas Oportunidades De Subir Eso Es Bueno Porque Una Sociedad Que Está Estructurada Para Lo Inverso Para Rechazar A Las Personas Para Excluirlas Tiene La Gente Frustrada Pero Cuando Llegan A La Iglesia Hay Alguna Comunidad Abierta Que Lo Que Quiere Es Incluir Y Que Si Usted Viene Y Lo Agarran De Inmediato Véngase La Ruta Del Líder Y A Los Seis Meses Ya Le Están Dando Célula Para Que Hablo Pero Entonces Hay Muchas Oportunidades De Subir Ese Bueno El Problema Es Que Cuando Ya Se Tiene Una Posición La Persona Quiere Remediar Sus Frustraciones Buscando Ser El Más Importante Buscando El Poder Y Para Eso Maltrata Yere Traiciona Hace Trampa Como El Caso Del Hermano De Aquí De La Iglesia Que Le Conté Que Hizo Todo Un Plan Y Muy Bien Hecho Tan Bien Hecho Que Le Funcionó Quitar Quitaron Al Otro Para Que Lo Dejaran A Él Y Así Fue Méritos Para Lograr Por Sí Mismo La Posición No Tenía Pero Si Tenía La Astucia Para Armar Un Plan Para Hacerse Con Aquello Que Por Méritos Propios Sabía Que No Iba A Recibir Eso Cuando Las Personas Tienen Esa Frustración Es Lo Que Lo Lleva A Buscar Ser Los Más Importantes Por Eso Hermano Es De Que Las Personas Que Realmente Dios Utiliza Son Personas Que Emocionalmente Son Estables O sea No Le Digo Que Sean Perfectos Pero Lo Que Le Digo Es Que Son Estables Que No Tienen Problemas De Autoestima No Tienen Problemas De Frustraciones O sea Personas Que Vienen De Ser Frustrados En La Vida De Fracasar Fíjese Que Tanto Es Así Que Lo Que Uno Ve Como Poder Dentro De La Iglesia Es Que Alguien No Sepa Ni Leer Pero Que Sabe Predicar Y Si Alguien Dice Mire Yo Pasé Veinte Años Drogándome Y En Esos Veinte Años Estuve Preso Siete Veses Amén Gloria A Dios Dice La Gente Que Varón Si Lo Que fue Es Un Gran Vago Y Estas Personas Por Tener Un Testimonio Impactante Fíjese O sea Que es Impactante El Testimonio Es Impactante Y Por Eso Es Que Cuando Las Personas Dan Sus Testimonios Hasta Dicen Disparate Dicen Mentiras Hace Años Estuvo Aquí Un Hermano No Sé En Qué Culto Dando Un Testimonio Y Lo Grabaron Y Entonces Posteriormente Yo Lo Oí Pero La Mayor Parte De Las Cosas Que Decían Mentira No Era Cierto Claro Cuando Se Oía Se Oía Impactante Pero Por Qué Miente Porque Quiere Hacer Eso Presentar Que Él Era Un Desgraciado Que Él Era Un Miserable El Que Tomaba Quiere Enfatizar Que Era Un Gran Borracho Y El Que Vendía Drogas No Quiere Decir Yo Era El Marihuana Era La Colonia No Quiere Decir Yo Era Una Persona Que Me Buscaban Por Tráfico Internacional De Drogas Y Todo Lo 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 Levanta Pero En El Fondo Que Son Esas Personas Eso Que Están Diciendo Pero Como Tienen Tecimor Impactante Por Eso Y A La Gente Le Gusta Le Gusta Que Alguien Diga Yo Maté A Tres Pero Cristo Me Levantó Y Eso La Gente Dice Amén Gloria A Dios Que Varón De Dios Cual Varón Es Un Asesino Que Si No Se Lo Han Llevado Preso Deberían Llevárselo Por Convertido Que Este Porque La Conversión No Anula La Responsabilidad De Judicial Que Tengamos Pero Cuando Estas Personas Que Han Ten Tantas Carencias En La Vida Se Le Da Una Puerta Abierta Son Los Que Luego Andan Buscando Ser Los Más Importantes Jesús Dijo No Entre Ustedes No Es Así El Que Quiera Ser El Más Importante Que Sea El Último El Último Que Sea El Servidor De Todos Si Usted Dice Yo Quisiera Que Dios Me Usara Yo Quisiera Que Dios Me Levantara Excelente Sigue El Camino Y Cuál Es El Camino Sirva Todos Vaya Servir No Ande Ofreciendo Sus Servicios De Predicador No Ande Insinuándose Ay Si yo Fuera Pastor Yo Les Enseñaría Todos Estos Como Es La Cosa Como No Absalom Vaya Servir A Todos Es Lo Que Jesús Dijo El Que Quiera Ser El Más Importante Que Sea El Último De Todos Y Que Sirva A Todos Entonces El Servir A Los Demás Es Lo Que Nos Lleva A Que El Señor Nos Lleve Donde Él Nos Quiera Llevar Como También Lo Dice La Escritura El Que Se Humille Será Exaltado Y A Donde Lo Llevar El Señor Donde Él Quiera Donde Él Quiera Usted Solo Haga Una Cosa Sirva A Los Demás Sirvales 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 Al Más Pequeño Sirvales Sea El Último De Todos Cédale Ese Lugar A Los Demás Deje Que Pasen Y Luego El Señor Se Encargará De Hacer Con Usted Lo Que Él Quiera Hacer Y Eso Va A Ser De Bendición Para La Iglesia Del Señor Amén Vamos A Orar Vamos A Cerrar Nuestros Ojos A usted Que nos Ve por Televisión También Le invito Para Que Si el Señor Habló Su Vida Únase Con Nosotros En Esta Oración Y Que La Gloria De Cristo Inunde Su Ser Señor Gracias Por Estas Personas Que Están Aquí Como También Aquellos Que A Través De La Televisión O La Radio Están Ahora Abriendo Sus Corazones Aquellos Que Por La Red De Internet También Están Unidos En Esta Oración Cámbiales Transformales Haz De Ellos Nuevos Hombres Nuevas Mujeres Para Que Tu Gloria Señor Se Manifieste En Sus Vidas Transforma Cambia Los Corazones Y Pon En Esos Corazones Renovados Las Reglas De Ser Los Servidores De Todos Ser El Último Para Que Así Si tú Lo Tienes A Bien Produzcas En Nosotros La Gracia De Llevarnos A Donde Tú Deseas Ayúdanos A Preparar Nuestros Corazones Viviendo Cada día De Nuestra Vida En Humildad Ante Ti Pues Pues El Que Se Humilla Será Exaltado Pero El Que Se Exalta Será Quebrantado Guárdanos Señor Y Ayúdanos A Vivir En Fidelidad Para Ti Por Jesús Nuestro Señor Lo Pedimos Amén Amén